Buenos días, nos levantamos como hace 30 minutos y ya nos vamos a levantar Casi, casi Casi, casi Ahora es la graduación de Gonzalito Super excited I've never seen a little graduation But let's get the day started Because we have to leave Literally the latest by 12.30 So we have to be over there by 1 So I'll see you guys in a minute Okay, ya nos levantamos Nos vamos a arreglar Oh, miren Pensé que era una ligada Nomás me voy a poner mi pelo en un tronco Porque Vamos a estar aquí en la casa No la 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 No se me hagan ¿Cómo? No, no se me hagan No se me hagan Es fresco De cheese ¡Cheese! ¡Cheese! ¡We here! ¡Cheese! 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 ¡Food! 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 ¿Qué comes, papi? Mujerlo también, ¿eh? Sí, por favor. ¿Para usted? Ya le dije. Oh, sí. ¡Gracias! 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 We are back home. We're so tired. Okay. It's asleep. We're going to see this. Spilling juice. Go. 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 We'll see you guys on the next one. Bye. 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 Bye.